¿Qué pasa, cabezas? Aquí sigue un poco el platino random. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Este mundo es enorme, que queda más cortito, la verdad. Está todo igual, obviamente. Estoy grabando después del de ayer. Como sabéis, hoy... Bueno, hoy, mejor dicho. Ayer y hoy es el nacional de Yugi. Estoy allí de juez, así que tengo grabado seguido por cojones. No tengo otra, ¿sabes? Si no, os dejo en capítulo. Menor, de nada. Así que venga, vamos a seguir. Estamos aquí. Vale, tenemos fuerza todo. Yo puse las AMO a todo el mundo. Hay que usar fuerza, digo yo. No lo sé, no es ni puta idea. Vale, que tiramos la piedra aérea. Vale, yo no sé qué cargo quería el Pokémon, que tiramos la piedra para abajo. Vale, aquí hay agua. ¿Todo a pescar? No, no voy a pescar, ¿no? Y no sé qué más. Hay surf ahí. Por aquí podemos saltar. Bajamos. Vale. Pasamos fuerza. Supongo que hay que quitar la piedra por aquí. ¡Tamai! Vale. No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer, de verdad. Es que esto lo hice de chico y hace ya... Tela de tiempo. Vale. Vamos a coger por aquí, a ver qué hay. Más boquete. Supongo yo que habría que tirar la piedra por ahí, digo yo. Yo qué sé. Lo mismo no, a ver. Y la lia, ¿eh? El Pokémon este que será... Ese es Azelf, creo. Ay, ¿qué hay que hacer? Un desgraciado. Vale, ¿tú qué? Este lugar parece un rompecabezas gigantesco. Tal vez la tina quiere poner a prueba a aquellos que lo visiten. Parece que no podemos continuar a menos que salamos rompecabezas. Había una roca que podía moverse. Y hay varios hoyos raros en el suelo. Los Pokémon de los lagos parecen ansiosos por mostrarnos algo. Vale. Pero ya la he tirado, loco. ¿No? Ah, vale. Que meteslo en el que dicen ellos, ¿no? Supongo. Tiene pinta. Vale, esto subía, ¿no? Vale, sí. Que soy... Soy monger, la verdad. El Pokémon ahí en plan de... Es por aquí, cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo tiro por ahí al carajo, ¿eh? Vale, es por aquí. ¡Toma ahí! ¡Bien! Uxi era, Uxi. Lo que he dicho. Este me había tirado la roca por ahí y dijo... Killo, hermano, ¿qué haces? A ver. Vale, ahora sí. Vamos con Cynthia. Vale, ahora sí nos deja pasar. Hija de puta ahora sí, ¿no? Tú muerto. Vale, pero estamos de mismo, ¿no? Vale. Ah, vale. Que hay varios caminos. Vale, vale, vale. Ya entiendo. Supongo serán tres piedras. Uno por cada Pokémon. ¿No? Bueno, aquí no podemos pasar. Vale, hay una piedra ahí abajo. La cuestión es... ¿Cómo carajo llego ahí? Vamos a ver la derecha. Va por la izquierda, ya diga. Pero tampoco tiene pinta de que sea por aquí, la verdad. ¿Qué coñazo, tío? Es que lo mismo... Ya ustedes lo habéis visto, ¿eh? Pero yo... Como estoy aquí hablando de eso, no tengo ni puta idea, ¿sabes? Vale, esto es por aquí. ¿Ahí? ¿Así? Sí. ¡Uy! Cabeza. Atento. Te estoy mirando, te estoy mirando. Vale, vale. Venga, la empujo. Venga, la muevemos. Toma ahí. ¿Y aquí hay otra piedra, o no? ¿Para tirar al lado para abajo ya? No. O sí, no lo sé. ¿Y dónde lleva esto? Que yo, es que... Se me lleva aquí por algo, supongo. Hostia. ¿A la otra piedra, tal vez? No sé. ¡Uh! Está furioso. Vale. Por aquí es por donde hemos venido, ¿no? ¿O no? No sé, yo estoy perdidísimo, ¿eh? De verdad que estoy perdidísimo, ¿eh? Vale, esto parece que es para otra piedra. Le pinta. No, aquí está Helio. Que se ha ido, por cierto. ¿Y para qué coño entonces estamos bajando? ¿Y el pulle qué pasa? ¿Me lo paso por el forward pulle o qué? ¡Oh, me picha! Me ha pasado rápido. ¡Mancra! Vale, esa es la piedra que falta entonces. Y hermano, tírala por aquí. Venga, ya tiro, picha. Bueno, hacemos fuerza. Tiramos. Y... Espero que lo tenga que volver otra vez. Espero que no. Vale, está este. Aquí está este. ¿No? Sí. Vale, es por allí. Esperad, esperad. Esperad que aliamos. Es por aquí, hijo. Toma, picha. Bien. A la primera, ¿eh? ¿Has visto? Vamos. Vale, este te tiro para acá. Aquí. Y aquí. Es que haría el paco este. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale. Ha aparecido esa... Digo, ¿ahora es para dónde voy? Este mundo está muy guapo, pero... Es un coñazo. Vale, ¿y este cómo coño ha pasado? Este no tira las piedras. A mí no me engañe, ¿eh? Ya está. Y el tío está ahí delante. Creo que cogimos... Tenemos un par de masterbolas, ¿no? Como es que a veces confundo los juegos. Sí, masterbol. Vale, digamos masterbol y ya está. Aquí tengo problemas. Así que estabas aquí. ¿Por qué se ha cambiado el mundo? Si tanto día es nuestro, debería irte solo a algún sitio. ¿Por qué tu lugar donde vivir sin tener que ver a más gente? ¿Por qué esconderme del mundo y esperar calladito? Liberar el mundo de eso tan preciso y incompleto que llamamos espíritu. Al liberarnos de él, nuestro mundo, para ser perfecto. Esa es mi justicia. Nadie podrá entretenerse. Vale. Hay que pelear con él. Seguro. Va a empezar con Karolo. A ver qué dice Cintia. Pero eso no es nada justo. No pienso perder. No contra ese Pokémon de las sombras. No en un mundo sin valor. Se viene, se vale. Cinco Pokémon. Líder de galaxia, Helio. Vale. Combate final contra Helio. Carnivine. Planta. No tenemos nada para planta. Picadura. Vamos a tirarle Picadura. A ver qué pasa. Vamos a tantearlo un poco. A 45, tío. Lanza lluvia. Como me haga la surf o algo de eso, sería el taco. Verá. Seguimos con Picadura. Quita bastante bien. Es el que nos hace. Y el balazo. Eso va a doler. Karolo no. 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 Joder, puta. Vale. Voy a rematarlo. Porque ya Karolo queda inútil. Es tontería cambiarlo. Porque ya no puede sacarlo más. Es igual será un poco. Pero bueno. Era más rápido. No tenía nada interesante parecía. Así que bien. Menos mal que Karolo está en quesillo. Vale. Leafeon. Otra vez. Vale. Q con vuelo. Nertirone. Ahora sería un momento de Lucy. Pero ya sabéis lo que ha pasado. Vale. Leafeon. Tenemos un balu también. Vamos a hacerle vuelo. Aquí tiene Stab. Y creo que es más potente, me parece. No, el vuelo es 90, ¿no? Sí, creo que es más potente. Pulimento. Hijo de puta. Por eso viene el turno. Vale. Sube la velocidad. Y ya está, ¿no? Sí. Vale. Que quiera hacer ataque. Que me confundo muchas veces con afilar y con esas cosas. Vale. Falla. No sé qué me ha hecho. No lo he visto. A mí lo matamos. Creo que este es más fuerte. Porque está a 47. Vale. Parece que ha hecho algo de prioridad. Y por eso ha fallado. No, ha subido la velocidad. Ahora más rápido. Presente. Falla. Eso es que iba a ocurrir, ¿no? Perfecto. Presente de nuevo. Falla. Vale. No fallamos nosotros. Menos mal. Tal vez voy a ponerle lupa a Kyu. Porque no fallan los vuelos. Porque voy a tener una apuesta. Es que no sé. Teníamos dos o tres lupas. Vamos a encontrar un viaje de lupa. Shackle. Joder. Surf. Es que no lo había pensado. Es que... Tengo una buena experiencia con Shackle. De todo el gimnasio. Creo que fue Brock. O no me acuerdo quién fue. Es que me la lió. No perdimos ni nada. Pero... Costó mucho vencerlo. Vale. 48. Ahora tenemos tóxico y todo. Surf. Tiene mucha defensa. Pero... No creo que tenga nada que nos pueda matar. Aún se tenga el mismo destino. Un crítico. Se cura por la valla. Ahí está. Chispazo. Hijo de puta. Esperamos. Tiene un poco de ataque. Ahí está. Fitu. Hay un Pokémon que hay que jugar con estrategia. Entonces así a perder un random lock no vale para nada. Nos curamos con restos. Encima. Surf y muere. Este ha sido fácil. Quedan tres. No, quedan dos. Hemos matado tres. Quedan dos. Uff. Vamos a ver qué nos saca ahora. Ahí nos vamos a curar. Vale. Estamos full prácticamente. Tenta cruel. Vale. Puede ser el momento de Caju. Con resplandor. Vamos a darle. Es que puede sacar a ese reno. Hacerle psicocorte. O incluso puño trueno. Pero es planta. Como tenga algo de veneno. Vale. Está cruel. Porque tiene un poco más fuerte el cabrón este. ¿Eh? Resplandor. Me tiene que subir un poquito. Porque es Ignacio del 50. Vale. Menos de media vida. Lo cual es una mierda. Retroceso. Verás. Verás. Vale. Vale. Me esperaba. Un viejo de vida ahí. Me quitan unas putas mierdas. ¿Sabes? Potama y Intorcapullo. Madre mía. Caju. Qué pelazo tiene. Aquaro. Vale. Ya muere. No sé. Bueno. Mejor usar el resto de todo. Y proporcionar algo de eso. De Warro. Puede ser. Ahí está. Era obvio. Venía a venir. O sea. Se veía a venir. Mejor dicho. Potama y Intorcapullo. Lo bueno es que le pegamos dos veces seguidas. A ver si colamos algún crítico. No. Se cura. Joder. Qué putada, tío. Nos quedan... Dos Resplandor con este. Se ha quedado uno ahora. El siguiente creo que no lo va a matar. Creo que no. No sé. Otro César. Vale. A su mano le quita otra mierda. No. Correcto. Bueno. Puede que se lo mate, eh. Pesamos los dedos. Bueno. Ve qué coño lo hacemos. Muere. Y... Esa, eh. Del tirón. A tomar por culo. 2020. Casi el año que estamos de experiencia. Dusneil, tío. Otra vez. Vale. Lo bueno es que tiene... El ausente. ¿Qué podemos hacerle a este, tío? No tenemos nada que le afecte. Por dos me refiero. Vamos a tener a Kahu. Vamos a ir dándole palizas. Vale. Ahí está. Vale. Me ha empujado hasta ese extremo. ¿Este es el último que queda? Sí, es el último que le queda. Vamos a ir haciéndole... Joder pasado, por ejemplo. A ver si con suerte nos aumenta más características. Joder, qué puta mierda, loco. Vale. Nos quita vida. Uf. Vale. Ya está... Ausente, lo bueno. O debería estar ausente. Ahí está. Estaba zaneando. Poder pasado otra vez. Y os suerte a cardística, hijos de puta. Llegaron tres poder pasado. No. Demolición. Cuidado. No voy a demorir. Vale. Vamos a cambiar ahora. Aparechamos el turno limpio. Podríamos hacer... Con ovejita... Presente no la afecta. Demolición tampoco. Vamos a sacar ovejita. Y hacemos salpicar. Y confío en el poder... Legendario de ovejita. San Picanto, capullo. Toma y... Ahí lo mata. Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. Que ovejita, si se juega bien... Chapo. Vale, estupendo. Del tirón. No lo acepto. No lo acepto porque no puede ser. Y ya está. ¿Qué vas a decir de mi nuevo mundo? De mi nueva galaxia. Acabará nuestra realidad con no sé qué. No me da tiempo a leerlo. No creo que puedes vencer ni capturar a ese Pokémon. Este extraño mundo no es sino ese mismo Pokémon. Si lo vence o lo captura, este mundo desaparecerá. De acuerdo. Haz lo que te dé la gana. En vez de darle mi mundo, vas a destruirlo por mí. Hazlo. Recuerda el tipo de mi obra. ¿Te hago, pipí? No creas sus mentiras. No es posible que un Pokémon pueda hacer que el mundo desaparezca. El mundo es para tu nacimiento. Y no solo el tuyo. También eres de los Pokémon que te acompañan y de gente que te rodea. Todos los Pokémon son las personas que nacieron para desempeñar un papel fundamental en el mundo. Estoy convencida de ello. Giratina no dejará de existir. Este mundo de extracción no desaparecerá. Y tampoco el nuestro. Vamos con Giratina. Uy. Debo hacer algo con tus infatigables Pokémon. También puedes hacer algo conmigo. Vamos para allá. Giratina. Giratina. Giratina está ofrecido porque los dos mundos están en peligro. Ha fusionado el mundo de extracción y nuestro mundo con la columna de la lanza. Por eso se están instruccionando los ambos mundos. Pero no hay nada que temer. Vente a Giratina y muestra el fuerte vínculo que no hay tus Pokémon. O puedes demostrarle cuánto deseas que sirven a ti. Si luego creas dos cosas, que Giratina la comprenderá. La distracción de los dos mundos que cesará. Vale. Pues vamos a ello. ¡Giratina! Vale, ¿viene? ¿No? ¿No viene? Sí, ¿no? Ah, vale. ¿Qué parece? Es que pensé que iba a venir volando o algo así, ¿sabes? Venga esperando con gilipollas, ¿eh? Vale, le da la vuelta a los vórtices. Esa forma. Esa forma está guapísima, tío. Me encanta. Giratina suena en silencio a Dogger. Como la que abraza la lengua de... Pero igual. Aparece a Giratina del mundo de distorsión. Venga, Calolo. ¡Cumple tu destino! Mira, mira lo que hago. Mira, mira. Mira, mira. Vale, quiero recordar que era fácil capturarlo. Pero paso de ponerme a la pelea. Que esto, que lo otro. Anda, lo cogemos y no por culo. ¡Qué dificultad! Vale, estupendo. Ahí está. Se ha visto la Pokédex. No sé cómo tiene la Pokédex dado de esto. Cuando se supone que es un Pokémon que casi nadie conocía. Pero bueno. Fue estrenada por su herencia. Observa el mundo en silencio del mundo de distorsión. Vale, no le ponemos mate porque no podemos usarlo. El legendario está cancelado. Giratina parece habernos comprendido. Ese Pokémon. ¿Es que es todo ese Pokémon de las sombras? ¿Significa que este mundo irá a final seguirá existiendo? ¿Me sería imposible entonces crear un nuevo mundo? Aunque forjar cadenas rojas nuevas no se podría crear un mundo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué te empuja a proteger el nuevo mundo? ¿No te importa el algo tan en vivo como el imperfecto como el espíritu? El lugar en el que vivimos. El tiempo en el que vivimos. Los idiomas que hablamos. Todos somos diferentes. Pero la presencia de Pokémon nos une. Compartimos nuestra vida con los Pokémon y nuestra felicidad es mayor gracias a su compañía. Por eso podemos luchar e intercambiarlo con quien queramos. ¡Silencio! Vas a tonterías. Así como justifica la importancia del espíritu, es solo un autoengaño que los humanos para pensar son felices y están a salvo. Los sentimientos que me destrozan, rabia o de frustración. Esos horribles sentimientos surgen por culpa de mi espíritu imperfecto. Ya basta. Nunca nos pondremos de acuerdo. Os comento una cosa. Extrañaré el secreto desde el mundo. Encontrar el conocimiento, crearé mi propio mundo perfecto. No, crearé mi mundo perfecto e incompleto. Un día os despertaréis en un mundo creado por mí. Un mundo sin espíritu. Este tío lo ha dado mucho esfornite y pasa lo que pasa. A la hora de tristeza podemos sentir alegría. Cuando Ira nace la compasión. Volvemos a casa. El portal que se encontraba Giratina debería llevar una vuelta a nuestro mundo. Según la leyenda, Giratina estaba al otro lado de nuestro mundo. Es de rica que tenga el vínculo con el otro lado. Venga, monos ya, carajo. Han sido dos capítulos... Coño. Han sido dos capítulos un poco... Bueno, de historia, ¿sabes? Pero... Ah, es tan entretenido. A mí me ha gustado, por lo menos. ¿Este lugar? ¿Dogger? Es la fuente de despedida. Dicen que de alguna manera conduce al más allá. También se decía que Giratina vivía en el mundo que se haya en el lado opuesto al nuestro. Uy, lo siento mucho. Qué me lo tocado soy. Dogger, eres increíble. Eres una pesada como entrenas. Dejame darte la gracia del nombre de Sino. Ay, vale, tienes que ir corriendo con dos horas para observar. Estoy preocupado por ti. Debería hacer una visita al observatorio. Vale. A ver si le quita esto. Ahí está. Y no me dejan entrar otra vez. Bueno. Por cierto, ¿podemos capturar a Pokémon aquí? Porque esto dice que es la fuente de sus muertos, ¿no? A ver. Es aquí hierba. Vale, vamos a ver el mapa. Vía manantial por aquí. Vale, vamos a coger Pokémon porque se supone que es bien manantial. De todo modo, ahora ven y haremos el PC a ver si vale o no. Vale, podemos capturar en el agua. Por ejemplo. Voy a variar un poco. Vale. Vale. Vale, vamos a coger la hierba. Ya está. No pasa nada. Es que quiero salir de la ruta. Porque no sé si es ruta o no. Vale. Espina Pokémon de ruta. A ver qué es lo que es. Ariados. Vale. ¡Eres espina! No le hacemos asco. Vale, vamos a darle un rayo burbujilla. Supongo que no morirá. Supongo. ¡Toma ahí! Joder, me ha quitado más de media vida, cojones. Vale, Pokéballs. ¿Algo he dicho? Venga. Del tirón. Uno. Dos. Tres. Y... ¡Zuuu! Del tirón. Bien. Un poco más. Nunca ya sabes. ¿Sabes? Ahí está. En el Pokédex. Pokédex. Un pata larga. Venga, vamos a botar rápido. Espina. Que pobre. Nunca llega a evolucionar la serie cuando lo cojo. Por lo menos aquí aparece en plan de... Piché, me parece evolucionado. ¿Veis alguna vez? Vale, está espina en la caja 1. Y... Un poco más. Tenemos que ir al laboratorio, ha dicho. Bueno, vamos a ponernos... Coño. Vamos a poner la bolsa, a ver. Vamos a ponernos repelente. Ahí está. Es que creo que aquí es la ruta esa. Como la punta es la cueva, no me deja... Es que no sé si es ruta o no, tío. Vale, sí, sí, sí. Vía manantial. Aquí hay fuente despedida. O sea que... Hemos capturado la fuente despedida. No es la vía manantial. Vamos a ver dónde está la vía esta. Ah, pero aquí no hay hierba, loco. Vía, qué pena. Bueno, al menos tenemos... Esa zonita de allí. Vale, pues vamos al laboratorio. Y... Ya llevamos 20 minutos, vamos. Vamos a hablar con el profesor. Que nos mande a ver qué nos manda así ahora. Supongo que ya será el líder del gimnasio. Y... ¿Estamos curados? Sí, ¿no? Sí. A ver qué nos manda. Vamos a ver a Spinar. Ahí está. ¡Dogger, has vuelto! Me has dejado de piedra. Lo has conseguido, has conseguido de verdad. Nunca en mis 60 años de vida había sentido una emoción parecida. El profesor hizo un montón de indagaciones cuando te fuiste. Estaba muy preocupado por ti, Dogger. Se puso en contacto con conocidos en busca de ayuda y... Me alegro de ver que estabas bien y que estás de vuelta, Dogger. Ah, y sí. Hay algo que quería decirte. Estos pocos dos lagos parecen haber vuelto a casa. Bueno, cuéntame. ¿Qué tal te van a dar las cosas? ¿Y la Pokédex? ¡Caday! 111 total. ¿Y el número de medallas? Muy bien, tienes 7. Eso te queda la de Gignasio Marino. Impresionante ver lo lejos que has llegado. ¿Por qué no intentas conseguirla? ¿Y por qué no irle a Pokémon? Es en pelota de horizonte mucho más de cualquier otra cosa. Por no decir las oportunidades que tendrás de ver más Pokémon. Vale, pues tenemos que ir al... A Gignasio Marino ese. No sé dónde está la ciudad. Antes que nada vamos a ver... Bueno, primero vamos a ver el mapa. Un poquito... Despacio, pero bien. Vale, nos queda por visitar que esto de aquí supongo. Zona de combate. Zona de sobrevivir. Zona de descanso. Vale, esto creo que es post-liga así que no iremos ahí. Aquí está la liga. Vale, ciudad marina. O sea que es para acá. De la orilla de valor para acá. Vale. Tenemos ya el rumbo marcado para el siguiente día. Y vamos a ver a la que hemos capturado. Que siempre se me olvida. Es más, siempre es espinar que me recuerda. Por eso me he acordado de mirarlo. Y... Hemos cogido solo espinar. No hemos cogido ninguno más, ¿no? Creo. Bueno, giratina. Que está cancelado. Vamos a verlo por los cajas. Tiene bucle aire. De recuaza. Tiene sonifrio que es metálico. Está cancelado. Aquí con el colerio. Ay, ya teníamos espinar, loco. Ya teníamos en esta serie. No me acordaba. Que como lo hemos tenido en varias series y no nos recordaba y hemos cogido en dos motos. Lo cogemos y ya está, ¿vale? Ya el Shikido está evolucionado. Hombre, que... Que saque de la serie eso y nunca evoluciona el pobre. Vale, pues a ver cómo hubiera quedado si hubiera evolucionado el otro. Ignorante. Es muy bueno porque eso sí, el otro se sube defensas o lo que sea. Lo ignora. Pega siempre con su... Y Kiko también ignora los ataques y su ataque a él le pega normal. Y tiene muy buenos ataques, ¿eh? La verdad. Hostia, agaza, velocidad extremada. Tiene un set. Jamón, jamón, ¿eh? Bueno, ahí está. Aunque ya sabe. Lo mismo puede bajarnos para la liga o algo. Y nada más. Vamos a hacerlo por aquí. Que siempre me enrollo. Siempre el capítulo de clase de 20 minutos. Siempre lo hago de 20 y pico. Pero bueno. Prefiero dejarlo bien. Que termine guay. Dejamos aquí en medio, ¿sabes? Ahí vamos haciendo... El juego que sea tan lento, ¿sabes? Que sea una cosa más amena. Y eso. Vamos a hacerlo por aquí. Espero os haya gustado. Si es así, dejar me gusta. Y podéis suscribiros para superar los scores. Ya llevamos de la mitad. Ahí llegamos ya a los 100. Para hacer cositas guays. Y si llegamos a los 100, a lo mejor subo un capítulo diario. Ya iremos viéndolo. Y eso. También podéis seguir por Twitch. Que subo Pokémon Alpha Twitch. Por si os gusta. No es tan ácido. Pero vamos. Os he entrado bastantes veces. Y nada. Nos vemos el próximo. Muchas gracias de nuevo. Y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!